Hoy es un día de celebración. Celebramos el primer TLC de país a país ratificado por este Parlamento en 13 años de gobierno del Frente Amplio. Es un día realmente muy importante. Porque además creemos de que nuestro país tiene que ser la salida atlántica de la Alianza del Pacífico. El gobierno uruguayo ha recibido la bendición del plenario de su partido y por eso estamos acá. Quiero ser preciso, señora Presidenta. El plenario del Frente Amplio resolvió primero apoyar la ratificación del tratado suscrito por nuestro gobierno y el gobierno de Chile. Segundo, esta resolución, transmitir esta resolución a la bancada parlamentaria, o sea, les transmite la autorización. Tercero, encomendar a los órganos del FA, del Frente Amplio y en especial a la Agrupación Nacional de Gobierno de nuestra fuerza política, el seguimiento de la evolución e implementación de los acuerdos buscando procesar previa y adecuadamente los mismos en clave Frente Amplista. O sea, de acá en más, firmen todo lo que de alguna manera en forma previa y adecuada no colida con la clave Frente Amplista. Señor Presidente, con toda franqueza, creo que es muy poco republicano, y me hago cargo de lo que digo todo este episodio. Un gobierno no puede estar subordinado a un plenario de un partido político. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice el propio Ministro de Economía. Decía Astori en la oportunidad que el plenario aplazaba la discusión textual, no se puede discutir en un plenario el TLC con Chile, porque ya está aprobado por los dos gobiernos, Uruguay y Chile, y el gobierno lo analizó y lo aprobó. Si el plenario mandatara a los legisladores a votar en contra, sería un error garrafal, Ministro de Economía, Astori. Señor Presidente, me parece que se ha colocado al país, al gobierno electo nada más y nada menos que por mayorías absolutas, a ustedes mismos como bancada parlamentaria, en sujeción a lo que dice un órgano que de última será representativo de un partido, pero no de la soberanía nacional. Ustedes, el Frente Amplio, puede darse el gobierno lo que se quiera, pero al país no, al país no. Voy a citar simplemente un sector, la expresión de un sector de la coalición oficialista, banderas del Iber Sereini. El 9 de mayo sacó una declaración que señalaba el Frente Amplio llegó al límite. La tensión entre la ficción y la realidad hizo explosión en el último plenario nacional, llevando la situación a lo inaceptable. La situación preocupa y en tristeza. Una opción de élite fundada en el vanguardismo fracasado históricamente, miope políticamente y con una interpretación equivocada de la realidad empuja al pueblo uruguayo al estancamiento, se rifa a los logros de los últimos tres gobiernos y pone al Frente Amplio al borde de la fractura. Eso se decía, de adentro del propio Frente Amplio. Este TLC, señor Presidente, debería abrir las puertas a la Alianza del Pacífico, a Estados Unidos, al mundo, porque nos asocia a uno de los países más serios de la región, que ha tenido una continuidad más allá de las alternancias de los distintos partidos en el ejercicio del gobierno, en el marco de su política internacional. Más allá de la pertenencia de sus distintos presidentes, hay un hilo conductor en esa política internacional. Nos asocia a un país que ha tenido la capacidad al cabo de los años de crear su propia red de acuerdos comerciales, cosa a lo que muchos analistas se refieren como una OMC propia, que es un modelo, como lo señalaba el senador Bordaberri, un modelo a seguir, porque el mundo va para ahí, no va para otro lado. Esta es la realidad, esta es la contundente e incontrovertible realidad. El comercio exterior es sinónimo de inversión y trabajo para los uruguayos. Acceder a nuevos mercados en condiciones arancelarias preferentes es hoy una condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria para el desarrollo de nuestro potencial productivo y comercial. Obsérvese lo que fue el tratado entre Uruguay y Finlandia. que tanto se cuestionó y que ahora resulta tanto abulta sus consecuencias en el producto del país. Tanto se cuestionó al punto que no se lo votó y sin embargo las resultancias terminan generando, han terminado generando una incidencia económica realmente gravitante en el país. Señalado por todos de manera indiscutible. Cuando yo, dentro de un ratito, cuando yo... Te voy a dar una interrupción con mucho gusto. Puede interrumpir señor senador Miguelín. No, pero presidente, a mí me extraña porque el acuerdo, el tratado con Finlandia de inversiones, el cuestionamiento que le hizo a la izquierda y por la cual dio un voto negativo, era que las controversias se definían en tribunales internacionales y no en nuestros tribunales. Se podrá estar de acuerdo o no, pero no estábamos cuestionando la esencia de acuerdos económicos y de inversiones. Lo que se estaba discutiendo o cuestionando era dónde se dirimían los conflictos y por qué nosotros insistimos mucho en los tribunales uruguayos. Porque cuando una empresa extranjera acuerda con una empresa uruguaya para llevar una actividad puede salir todo bien o puede salir todo mal. Cuando sale mal, si los tribunales son en Nueva York, para cualquier empresa uruguaya un juicio allá, aunque tenga razón, arranca en 50, 60 mil dólares del pique. Y muchas veces en esas circunstancias las empresas uruguayas que no están en condiciones de pagar esa suma y más porque no se sabe cuando termina, terminan haciendo acuerdos leoninos para evitar un mal mayor. Se podrá estar de acuerdo con nosotros o no, pero no se diga ah, estuvimos en contra de todo lo que es el tratado con Finlandia. No, estamos en contra de algunas circunstancias que ponen a nuestra gente en mayores dificultades. Ahora, una vez que se votó haciendo honra de lo que es la seguridad jurídica, le sacamos el mayor provecho al tratado, bueno afuera, que después que lo tenemos no le sacáramos el mayor provecho al tratado. Yo digo para decir las cosas como son, porque para un partido como es el Partido Nacional, como ellos dicen que siempre estuvieron en las cuchillas, es muy importante contar la historia como es, porque a veces el relato lo tratan de hacer los vencedores. En este caso vuelvo a repetir, el problema no era un problema de sustancia, el problema era un problema de tribunales y de las controversias. Entonces, no se nos ponga a nosotros de que estamos en contra desde siempre con los tratados, no, teníamos un problema con las controversias, lo pusimos, lo dijimos, lo expresamos, perdimos, ahora honramos nuestros compromisos y le sacamos el mayor provecho. Digo para poner las cosas en su lugar, porque si no las ponemos en su lugar, lo que estamos discutiendo cuando se dice el mundo va para allá, también se nos dijo, lo dijimos, porque yo lo dije también, que el mundo iba para el Mercosur y vaya que también lo hemos sufrido al Mercosur y las voces, las pequeñas voces que se opusieron, si las hubiéramos escuchado un poco más, no eran las mías, pero era gente de izquierda, hubiéramos de repente podido generar alguna cláusula en ese acuerdo en que la gran mayoría iba para allá, porque el mundo iba para allá, alguna salvaguarda que nosotros podíamos haber hecho. Porque esto de que todo tiene que ser unánime, todos tenemos que pensar igual y el que no piensa igual, que le caigan los rayos del cielo, eso no es la democracia ni la libertad, presidente. Que yo esté convencido que este tratado es bueno, no significa que el que pone dudas es un hereje. Bueno fuera que nosotros fuéramos por ese camino. Le agradezco la interrupción. Puede continuar el senador Larañaga. Señor presidente, vuelvo a ratificar. Yo me siento admirador del senador Miguelini. Siento una profunda admiración. Porque reivindica de manera manifiesta que es el supercampeón del chichón. Es capaz de cabecear cuánta piedra tiene y yo realmente reivindico eso en un gesto de admiración y es un jugador que es imprescindible para el Frente Amplio. Porque defiende todo. Es excepcional. Godín. Ojalá tuviéramos a Miguelini en la selección uruguaya junto a Godín y Jiménez porque yo creo que ahí seríamos inexpugnables. Seríamos no hubiéramos perdido. Ya estaríamos hoy disputando la semifinal. Pero además todo lo que dijo es falso. Está equivocado. Es errado. Retiro lo falso. Es errado. Profundamente errado. Uno. no votaron el tratado de protección de inversiones con Finlandia pero después hicieron no solamente eso sino que hicieron campaña en contra. Campaña en contra. Al punto que tanta campaña hicieron en contra que nos costó un lío internacional con el entonces presidente argentino. Tanta campaña en contra hicieron que tuvieron que dar una enorme voltereta en marzo abril del 2005 para desandar el camino del nuevo del tratado de protección de inversiones y decir sí. Y ahí apareció un informe creo que sueco o noruego noruego de tres cuatro páginas que nos entregaron a los representantes de los distintos partidos para justificar que ahora sí había que dar apoyo a eso. Y nos habla de que una empresa tiene que gastar 50 o 60 mil dólares para un tribunal internacional y tuvimos que ir a la Haya y gastamos no sé cuántos liceos en el pago de los honorarios de la Haya no está errado admirado senador Michelini admirado senador Michelini está errado y está más cerrado todavía cuando habla de la defensa del interés nacional y ahora resulta que le han dado a UPM todo le han dado todo en el marco de un secretismo total pero por favor por eso yo tengo que hacer esta exposición porque yo admiro a Michelini tengo derecho a reivindicar mi admiración al senador Michelini tengo total derecho hacerlo y lo voy a seguir haciendo porque y lo digo públicamente porque confesar la admiración en los pasillos y no hacerlo en el plenario me parece que es una tontería ahora está totalmente errado totalmente errado porque hicieron dijeron una cosa e hicieron otra esa es la historia pero yo no sé si pero pero yo creo que también hay una 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 depreciación de de cómo observamos los hechos desde la oposición me cortó el senador este Michelini yo le di la interrupción porque digo siempre sale con con una frondosa argumentación que después sirve para contra argumentar en forma absoluta y total pero el camino seguido por el gobierno es un camino errático es un camino impregnado de ideología en contra del pensamiento del presidente de la república del poder ejecutivo del ministro de economía esa es una realidad grande como el país como el país o como la selección uruguaya para hablar en términos futbolísticos a mí me parece que este tratado libre de comercio que hoy estamos aprobando aprobando es un instrumento en la buena línea en la mejora de la rentabilidad y competitividad que son otra de las condiciones necesarias para el desarrollo productivo en esto señor presidente me parece que hay mucho por hacer yo diría todo Chile por ejemplo Chile de Piñera pero Chile de Bachelet tiene una y de Lagos y de Alwin y de Frey Chile tiene una regla y disciplina fiscal también que son un ejemplo a seguir que insinuó el gobierno en el 2005 y después hizo lo que el plenario quiso hacer y se pulverizó esa regla fiscal lamentamos que el equipo económico que tanto ha peleado por este acuerdo no siga con la misma intensidad la cuestión fiscal chilena esta es una una lección también que nos deja una oportunidad de aprender para poder mejorar la gestión en beneficio de todos los uruguayos yo con toda franqueza siento siento que el presidente firmó convencido este tratado que el poder ejecutivo lo firmó convencido a este tratado hace casi dos años más allá de las fechas que la miembra informante relatara del ingreso al parlamento nacional para su aprobación pero de país a país dos años y creo que de parte del frente amplio lo está votando hoy o de la gran mayoría de una parte del frente amplio lo está votando como como de favor y yo creo que esto perjudica la imagen del país que hemos dado hacia adentro y hacia afuera estaba repasando para esta sesión lo que dijeron los chilenos de este TLC y voy a hacer mención al informe de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de Chile y en ocasión de que compareciera el equipo de la Cancillería chilena en particular el director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Pablo Urría decía este acuerdo señor presidente este acuerdo cito textual surgió de una propuesta de Uruguay que quiere profundizar la relación económica con Chile por estar limitado por el Mercosur eso dijo la contraparte de manera de contar con un marco jurídico más completo para regular todas las relaciones económicas comerciales pusimos allí todos los temas en los que no hay un acuerdo vigente y se incluyó los servicios añade que Uruguay representa un mercado que queremos potenciar por ello este tratado se extiende a nuevas materias como propiedad intelectual temas ambientales y laborales y seguía y quiero marcar el papel que exhibimos como país en Uruguay la denominación TLC espanta y explica la reacción de ellos pero hay que verlo con calma porque el comercio ya está regulado y el comercio de servicio es todo oportunidades y terminó indicando que está consciente del problema interno del Uruguay y que es un desafío solucionar el tema de una relación vigente de Chile con cuatro países y eso se deja intacto entonces a mí me parece señor presidente que firmamos este acuerdo y después colocamos la imagen del país y la suerte comercial las oportunidades para el trabajo y la producción nacional en un órgano ajeno a la constitución nacional totalmente ajeno a la constitución nacional en un órgano partidario haciendo valer su opinión por sobre los intereses del país y por eso tenemos hemos tenido esta complicación que hubiera apurado los tiempos en ambos países para cobrar una respuesta mejor en lo que significa una herramienta para el desarrollo económico humano y social de nuestros pueblos muchas gracias señor presidente